Baila, bella, bella. Baila, bella, bella. Baila, bella, bella, bella. Baila, bella, bella. Baila, bella, bella. Todos salen a bailar, no queda nadie parado, todos se mueven con el compadre. Vamos moviendo los brazos, dale, baila, bella. La guaracha de mi pueblo a todos hace bailar, a todos hace bailar, a todos hace bailar.